¿Qué tal amigos de Seminuevos.com? Sean bienvenidos a un nuevo video de recomendación de vehículos seminuevos que tenemos en nuestro portal donde los puedes comprar rápidamente, sin tiempos de espera, sin condiciones y pagándolos a un precio justo Hoy te voy a hablar de dos SUVs subcompactos pero con un enfoque totalmente diferente Tenemos un producto con enfoque para la familia, con un motor turbo cargado y tracción en las 4 ruedas y muy buen equipamiento, y del otro lado un auto muy durable con un enfoque principalmente comercial hecho para la batalla y que muchos conocen Así que veamos producto por producto y déjanos en los comentarios cuál te comprarías y sobre todo qué otros vehículos, qué otros segmentos o qué rangos de precios quieres ver aquí en las recomendaciones de vehículos seminuevos Porque te repito, todos los vehículos que aquí te mostramos en esta sección los encuentras en nuestro portal seminuevos.com y los links están allá abajo Así que comenzamos con Renault Duster, este SUV subcompacto hecho para la batalla que se ha vendido muy bien en México que yo sé por los comentarios y por las búsquedas que es muy querido y que muchos de ustedes han tenido Este Duster que estás viendo en pantalla es 2018 y cuesta 249 mil pesos Es un producto que llegó a México más o menos en el 2012 y desde ahí no se ha salido para nada Se ha actualizado bien con el paso del tiempo, sí, aunque también ha subido mucho de precio en los últimos años Duster, puntos fuertes, encontramos el espacio Si bien es cierto, no es el producto más grande a lo alto o a lo ancho tiene muy buen espacio tanto en la segunda fila de asientos como en la escuela Es un vehículo para toda la familia, sí, porque es prácticamente una caja Quizá no es el vehículo más cómodo por el trabajo de la dirección, de la suspensión y el motor que está hecho para ser durable, pero es un poquito más duro que otros productos El espacio es un punto fuerte El otro es la selección de materiales y nivel de armado al interior Tenemos un producto hecho para países en vías de desarrollo, países tercermundistas por los caminos accidentados, por el requerimiento y por lo mal que se pueden tratar los vehículos en ciertas condiciones o ciertos casos Entonces, los materiales al interior son muy buenos Son plásticos rígidos, brillosos, sí, pero que van a envejecer bien con el paso de los años que no se dañan con facilidad y que también pueden durar quizá uno que otro maltrato de algún animalito que tengas, un perro, un gato, tus hijos que no están tan cuidadosos o simplemente tú, que no te importe este factor y quieras un vehículo únicamente que te lleve de un lado a otro Si quieres esto, Duster va a ser un auto que te va a cumplir en todos los aspectos Y también como punto bueno, pondré la durabilidad de la mecánica Duster monta un motor de 4 cilindros, 2 litros, naturalmente aspirado que entrega más o menos 120 caballos de potencia Pero esta mecánica ha estado en México por mucho tiempo y pocos problemas ha presentado Así que, lo mismo, si quieres olvidarte del mantenimiento, olvidarte de problemas de altos costos de reparación, de comprar muchas refacciones quizá sea tu mejor producto Lo recomiendo principalmente para un uso personal, un uso quizá con enfoque para lo comercial para el trabajo, por lo que te decía, le falta seguridad, le falta un poco de equipamiento y es un vehículo no muy cómodo Pero si no tienes de otra, si te gusta mucho, para tu familia tendrás muy buen espacio en la segunda fila de asientos y muy buen espacio en la cajuela Además de la durabilidad con el paso de los años, que hay que reconocerla y que en pocos vehículos del mercado mexicano encuentras así reflejado como Duster y que además, su precio de venta, 249 mil pesos, sigue siendo bastante competitivo Y recuerda seguirnos en todas las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y TikTok Además de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti Ahora sigamos con el video La segunda recomendación es otro SUV subcompacto pero con un enfoque totalmente diferente Y es la Suzuki Vitara Y es la Suzuki Vitara, la versión del grip que estás viendo en pantalla que cuesta 375 mil pesos y es modelo 2018 Y discúlpeme, me dejaron pasar, no podía hacerlo Esta Vitara en México no se ha vendido tanto quizá como podría ser a pesar de ser una gran versión de equipamiento y un gran producto Los puntos fuertes de Vitara son Primero, es un SUV subcompacto con características un poquito por arriba del segmento Tienes tracción en las 4 ruedas en la versión del grip que estás viendo que significa que tienes tracción en el eje delantero, en el eje trasero pero en cada rueda individual para que tengas un poquito más de control y seguridad en pasos por curvas, en carreteras o caminos que tengan un poquito de tierra o de lodo Ojo con esto, no es un producto 4x4 no es un vehículo todoterreno únicamente solo el wheel drive para que tengas más seguridad y un manejo en más control La relación peso-potencia con los vehículos de Suzuki son de los mejores de todo el mercado mexicano Esta Vitara pesa más o menos 1200 kilogramos y tiene más o menos 140 kilos Esta relación es muy buena porque también su motor es de los más eficientes Es uno de 4 cilindros, 1.4 litros turbo que entrega, lo repito, 138 caballos de potencia y más o menos 150 libras-pie de torque y se acopla a una transmisión automática de 6 velocidades Esta mecánica, además de manejarse bastante bien tiene consumos de combustibles sobresalientes y eso considerando el all-wheel drive Cuando la hemos manejado aquí en Seminuevos.com nos dio consumos cercanos a los 14 kilómetros por litro que son muy buenos si los comparamos por ejemplo contra Duster que te va a dar entre 9 y 11 kilómetros por litro y sus demás rivales Sin duda alguna, Vitara es un producto para toda la familia por la comodidad, por los consumos y por el espacio Pero es claro que no es un vehículo perfecto y tiene áreas de mejora y la primera es la calidad al interior A diferencia de Duster por ejemplo los materiales de Vitara son ligeramente por debajo de la mayoría del segmento Son materiales que se perciben delicados, frágiles y que rápidamente se pueden dañar y lo mismo a nivel de armado Encuentras con el paso de los kilómetros y el paso de los años algunos ruidos al interior principalmente en el quimacocos porque tiene un techo panorámico bastante grande y también en las puertas o la unión de los asientos No es algo de lo cual te debas preocupar pero si eres una persona un poquito cuidadosa en este apartado o escuchas mucho los ruidos o no te gusta tener plásticos delicados al interior quizá no sea tu mejor vehículo a compra Y el otro punto es el nivel del equipamiento porque si bien es cierto tienes faros con tecnología de iluminación LED una cámara trasera al interior aire acondicionado y algunos puertos de carga junto con una pantalla táctil de 17 pulgadas es cierto que por el rango de precios podrá faltarle algunos puntitos como más puertos de carga para la primera fila de asientos para la segunda y más sensores de estacionamiento pero te ofrecen lo básico lo que esperarás en un vehículo de este rango de precios de este año y que te busca ofrecer principalmente buen manejo buena seguridad y buenos consumos de combustible así que tienes dos opciones con un enfoque diferente como lo decía al principio un Duster que tiene un enfoque más comercial un vehículo hecho para la batalla para durarte muchísimo tiempo y del otro lado a la Suzuki Vitara que tiene este enfoque familiar con buen manejo con buenos consumos sacrificando un poquito la calidad general interior quizá la durabilidad con el paso de los años pero queremos que nos dejes en los comentarios que piensas de estos dos SUVs y cual te comprarías Duster Vitara y por qué no olvides suscribirte dejarnos tu like tus comentarios y nos vemos muy pronto en un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!